El Poder Popular dirigiendo las políticas de Estado, el Poder Popular abonando en función de cada una de estas propuestas y nosotros como Poder Popular en comunes, en consejos comunales, haciéndole ejecútese, velando porque esto se haga realidad, porque esto sea una visión que sea de manera garantizada, con carácter vinculante y bajo los esquemas revolucionarios, el carácter de la revolución, en la unidad, construyendo los criterios de unidad, los criterios de lucha, los criterios de batalla, para sin duda alguna fortalecer la revolución bolivariana, que hoy más que nunca debemos encontrarnos unidos contra las intervenciones de los Estados Unidos, que quiere hoy por hoy posesionarse y de una manera u otra impulsar políticas que vayan en contra de esta revolución. Nosotros en pie de lucha, en pie con la revolución, en pie como comuneros y comunidades de este territorio, decimos, no hay la injerencia de los Estados Unidos en nuestro territorio. Se espera que el corredor abarque desde su iniciativa hacia el oeste, con comienzos de la comunidad de La Paz, Los Pozitos, La Apostoleña, Cerritos Blancos, Las Luchas, 5 de Julio, José Gregorio Montezuma, La Caruseña, Los Cerrajones, José Félix Rivas, cada una de estas comunidades que de una u otra manera han manifestado lealtad al proceso revolucionario y aquí se está haciendo justicia social con el gobierno revolucionario y el poder popular de base que se encuentra integrado en este espacio. A través de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor se pueden obtener muchos beneficios, incluso todos los servicios básicos, reparación de vivienda, sustitución de vivienda, todo eso, claro, siempre priorizando todos los ámbitos de cada uno de los consejos comunales. Como todos sabemos que el Barrio Nuevo Barrio Tricolor es para contrarrestar la pobreza extrema en las comunidades. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo guiremos con orgullo, eres un libertador. Los revolucionarios no mueren, su idea se reproduce, vive en la lucha y victoria al principio que nos conduce, el árbol de las tres raíces está más robusto, ahora lleva dentro de su cera cuatro hombres juntos, a Bolívar, a Rodríguez, junto con Sabora, se les unió Hugo Chávez, el hombre del por ahora, que ahora es un para siempre, vivirán nuestras memorias, comandante, amigo, para ti honor y gloria. Nos enseñaste a ser patria, nos hablaste del amor, adueñarnos de la letra viva y de nuestro tricolor porque eres un gigante, invencible y con fervor, lo diremos con orgullo, eres un libertador. La base de misiones, ahí se va a estructurar y se va a trabajar sobre la pobreza extrema, sobre los cinco servicios que debería tener una comunidad, si le faltan tres, se categoriza como pobreza extrema. Las demás comunidades aledañas a la base de misión van a trabajar con los corredores, para eso llegó la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor.